Para los más jóvenes, los que no te han visto en tu época de futbolista, ¿tú cómo te describirías en tu época de jugador? Porque eras zurdo, tenías mucha técnica, tenías también velocidad. ¿Cómo te definirías en esa etapa? Bueno, pues yo creo que era capaz de hacer muchas cosas en el campo. Era un jugador inteligente, que entendía a nivel colectivo lo que estaba pasando. Y luego a nivel individual tenía muy buena zurda, a la hora de mucha habilidad en la conducción, centraba muy bien, tenía un gran balón parado, se pegaba muy fuerte al balón. Y luego era muy rápido, entonces tenía mucho desborde, era muy vertical. Luego tenía mucha personalidad, que eso es importante, no me importaba arriesgar y absorber. Mucho balón en ataque y tomar decisiones importantes, entonces, bueno, pues más o menos por ahí. Ya no se ven tantos jugadores así, tan de desborde, verticales. El fútbol ha ido caminando hacia otros lados, pero bueno, es difícil definirse a uno mismo. Pero bueno, ya ha pasado el tiempo suficiente como para poder hacerlo sin problemas, sin que la gente piense que me estoy tirando flores o dejando de hacerlo. Yo llegué incluso a escuchar a Albert Luque, que decía que tú eras el Messi o el Cristiano Ronaldo de las categorías inferiores del Madrid, pero que el potencial que era impresionante. Estaba exagerando, estaba exagerando bastante además, pero sí hubiese tenido una carrera muy larga y muy buena. Luego nunca sabes, porque el fútbol es muy difícil cuando das el salto a profesionales. Necesitas primero que no haya lesiones, que los entrenadores apuesten por ti, tener esa continuidad que no es fácil tener y nunca sabes hasta dónde hubiese llegado mi carrera, pero las condiciones tenía para haber llegado alto, muy alto, yo pienso. Porque era, ya te digo que era, a mí el único pero que le pongo a todo lo que pasó es que me pasó muy joven. O sea, que no me llega a ver en mi plenitud. Me gustaría haberme visto al Álvaro con 23 años, con 24 años, el tipo de jugador en el que me hubiese convertido, porque todavía era un niño, estaba empezando a demostrar cosas interesantes, pero todavía ni estaba formado físicamente, ni tenía la experiencia suficiente, y todo eso hubiese llegado con el paso de los años. Y mira, porque dices que es muy complicado definirse a uno mismo, y con los jugadores que veo a día de hoy, incluso cuando comenta, dices, pues si hubiese llegado un poco, si mi carrera, mi lesión me lo hubiese permitido, dices, pues quizás este jugador se asimila como yo jugaba, algún jugador actual con el que diga. Mira, con el que más similitudes puedo tener es con Marco Asensio. Porque los dos somos zurdos, yo era quizás más rápido el más potente que yo, tenemos muy buena conducción, muy buen disparo, con el que más me parecía así anteriormente que la gente pueda conocer, con Ryan Geeks a lo mejor. Yo sí tengo más similitudes con Ryan Geeks, conducido muy rápido, muy vertical, además yo me he fijado mucho en él, entonces bueno. Ya no queda nada, hay tantos jugadores así, ahora los chavales ya cuando están en fútbol formativo, les dicen, no, no arriesgues, no regates, no, no la pierdas. Y a mí me decían todo lo contrario, encara, encara, vete a por él. Entonces ha cambiado la manera de formar jugadores. ¿Tú crees que se ha perdido también esa naturalidad? Porque yo me acuerdo antes, los niños, los chavales jugábamos en el parque, y ahora pocos chavales se van jugando en el parque, se les ve con el móvil o en casa con la play. ¿Tú crees que puede ser también por eso? Porque se ha perdido esa naturalidad de jugar con los amigos en la calle, de ser más pillo, de cara a los chavales, los chicos son de otra forma. Yo creo que lo que se pierden son horas de práctica. Los chicos hoy solo juegan cuando van a entrenar con el equipo. Yo estaba todo el día jugando al balón. Entonces por eso los futbolistas hoy en día tienen menos técnica. Y es que yo me acuerdo de jugar en cualquier condición, o sea, en campos de tierra embarrados, y ahora parece que eso lo juegan en campos buenos, porque ahora eso también es bueno. Ahora hay campos de césped, aunque sea artificial, pero que también se pierde un poco esa capacidad de tener recursos, ¿no? También a la hora de jugar al fútbol, ¿no? ¿Cómo te ha buscado la vida? Y sobre todo la especificidad. O sea, ahora no hay jugadores específicos que sean un 10 en algo, ahora son un 7 en todo, pero no hay delanteros centros que tengan un gran remate de cabeza, que se destaquen por eso, no hay buenos centradores desde la banda, no hay buenos chutadores desde fuera del área, no hay medio centros que te hagan unos cambios de orientación de 40 metros. Ahora son un 7 en todo, pero no hay jugadores específicos. Y todos, pues por practicar, menos. Y jugadores de hoy en día tienen menos técnica. ¿Quién sabe también? Porque claro, ahora también vemos un fútbol más táctico, un fútbol más trabajado, donde los entrenadores tienen un papel que quizás antes no era tan importante, pero ahora vemos equipos, por ejemplo, como el Getafe, que Bordalás tiene su serio de identidad y que transmite a los jugadores una manera de jugar, su idea, el Cholo Simeone. ¿No piensas que quizás ahora se echa más de menos a esos jugadores? Pues como tú dices, es que el entrenador encara, porque el fútbol es más táctico y quizás se necesitan ese tipo de jugadores más ahora que antes. Volverá, porque es cíclico. Para romper ese tipo de engranajes, pues se necesitará el jugador específico. Entonces se empezará a formar, de hecho ya en países que se está haciendo, se está volviendo a trabajar mucho más de manera analítica, lo que es la ejecución y lo que tienes que tener en función de tu posición en el campo. No puede entrenar lo mismo un central que un delantero centro. Yo eso siempre lo he entendido poco en el fútbol. Delantero centro tendrá que rematar muchas veces durante la semana y tendrá que saber cómo desmarcarse, saber cómo descolgase entre líneas, cómo hacer descargas, cómo sujetar el balón de espaldas. Un central tendrá que contrarrestar el juego directo, tendrá que contrarrestar el centro lateral, tendrá que ser fuerte en la marca, tendrá que anticipar, tendrá que saber temporizar y no puedes entrenar juegos de posición de manera constante como se entrena ahora, que además no existe en el fútbol eso. Si es que de tiempo total que tienes el balón en tus pies en un partido, un futbolista llega a dos minutos aproximadamente. Entonces no puedes estar entrenando cosas que no van a suceder en el terreno del juego. Yo por eso no creo mucho en la metodología de entrenamiento que se aplica actualmente. Es más entretenida para el jugador y esto de que no, que encuentren ellos la solución, ese jugador tiene que ser inteligente. La teoría está fenomenal. Pero luego la práctica te requiere otras cosas muy diferentes. La competición requiere otras cosas muy diferentes. Aparte de la comprensión de lo que está pasando, es una ejecución en mucha velocidad porque lo que tú dices, ahora la táctica te da menos tiempo y menos espacio para que la calidad pueda lucir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.